Yo creo en la teoría que ella pues actúa de la misma manera con todas sus parejas. Además, ella tampoco nunca confirma si anda con ellos o no, solamente ha pasado en dos ocasiones, bueno en tres, con Chris Angel, con Giovanni Dos Santos y ahora con Nodal. Los demás siempre ella dice que es soltera. Yo sí, yo sí, papeles, recibos y documentos de las transferencias bancarias, de todo eso, sí, yo lo vi con estos ojos. Pero ellos lo hicieron por gusto, si lo queremos ver así. Como el estafador de Tinder, no la robaban, no se enamoraban. Aquí a la que se le está atacando es a Belinda, a la que se le está atacando es a Belinda, porque pues sí tiene su historia, ¿no? Pero lo del dinero puede ser. Pues es que sí, sale de ese rumor. O sea, el modus operandi de Belinda es, lo que entiendo, en buena onda, es quitarle el dinero a los güeyes. Última hora, el periodista gusano Amor Funfame y Ana María Alvarado revelan el modus operandi de Belinda para estafar a los hombres y quitarles todo su dinero. Esta es la verdad. Por fin, sale todo a la luz. Han revelado cómo es que Ana María vio las transferencias, los cheques y los regalitos que los exnovios de Belinda le dieron a ella. Comúnmente, el periodista gusano Amor Funfame también sabe del modus operandi y lo revelan. Varios medios de comunicación tacharon a los periodistas de destrucción. No puede ser. Cristian Nodal corre a Belinda de su casa en México. Ya no aguantó más. Después de que Cristian Nodal hizo público el rompimiento con la cantante Belinda, ahora la corrió de su casa, la que había rentado Cristian Nodal, al sur de la Ciudad de México, donde supuestamente la casa estaba valuada en 30 millones de pesos y que Cristian la había rentado para poder estar con Belinda cuando estuvieran casados. Más sin embargo, las cosas no fueron así, pues ahora ya no dejaron entrar a Belinda a la casa. Ya no perteneces aquí. Le revelaron y la corrieron porque ella ya no debe de estar ahí. Cristian Nodal no quiere saber nada de Belinda. Ahora ya que se borró todos sus tatuajes, no quiere ni verla en su casa que había rentado, pues supuestamente Belinda le había pedido a Cristian Nodal que le comprara una casa a ella y también otra a sus papás cuando ellos la visitaran desde España en México. Sin embargo, Cristian Nodal haría todo lo posible, pues estaba muy enamorado de Belinda, así que él asedió a comprarles la casa. Más sin embargo, ahora han revelado... Es que justo son los temas que no puedo tocar todavía, ¿sabes? Pero los voy a tocar en algún punto y obviamente pues cada acción trae una reacción y pues mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Ay no sé hija, yo de verdad eso, acabo de llegar de Madrid con la alegría de mi mamá y todo en el tema novios, como que todavía prefiero no tocar el tema, como mamá y todo prefiero no tocar. Pues cada acción trae una reacción y pues mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Haciéndose pasar como si fueran especiales, no estoy de acuerdo, ¿eh? No, pues no. Porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita, he visto como tú te azotaste en su momento. Pues sí, creo en relación a lo que ellos están comentando, de pronto se creen el... Vieron a una pelea que no les correspondía, los mangos, estos los derechos de los mexicanos, los tenemos que pelear los mexicanos. No con esas estupideces de Twitter, como una jovencita muy tonta, por cierto, que se subió a una pelea que no le correspondía. Yo creo en la teoría que ella actúa de la misma manera con todas sus parejas. Además, ella tampoco nunca confirma si anda con ellos o no, solamente ha pasado en dos ocasiones, bueno en tres, con Chris Angel, con Giovanni Dos Santos y ahora con Nodal. Los demás siempre ella dice que es soltera. Yo sí, yo seguí papeles, recibos y documentos. ¿Ah, guardan regalos? De las transferencias bancarias, de todo eso, sí, yo lo vi con estos ojos. Pero ellos lo hicieron por gusto, si lo queremos ver así. Como el estafador de Tinder, no la robaban, no se enamoraban. De aquí en la que se le están atacando, saben.